Saludos, amado oyente. Me complace presentar a usted el programa La Voz de Salvación, que tiene como objetivo principal el ser inspiración y estímulo a usted por medio del mensaje de esperanza y paz. Este programa lo producen los esposos Natán y Berenice Bonilla, para hacerle de bendición a usted. Y esto se logra cuando usted permanece en sintonía. Quédese con nosotros y será edificado. Uno de los aspectos más importantes en la vida del cristiano es siempre estar bajo la perfecta voluntad de Dios. Cuando no estamos bajo la voluntad de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. No hay duda hoy que debería existir un clamor en la vida de cada creyente para encontrar la voluntad de Dios en su camino con él. A través de la historia de la humanidad, hemos visto muchos ejemplos de personas que fueron en contra de la voluntad de Dios. Por causa de estas decisiones, tuvieron que pagar un gran precio. ¿Cómo podemos nosotros hoy aprender de estas historias bíblicas en nuestro tiempo? Únase con nosotros hoy en el programa La Voz de Salvación. Esperamos que tal sea de bendición a su vida. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en voz. Consagrar a él mi vida, cumplir en su voluntad. Y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo. Oh, si yo quiero vivir con Cristo. Oh, si yo quiero morir con Cristo. Oh, si yo quiero vivir con Cristo. Oh, si yo quiero vivir con Cristo, él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad Cristo era santo en todo el cordero de la cruz Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús Oh, si yo quiero andar con Cristo Oh, si yo quiero vivir con Cristo Oh, si yo quiero morir con Cristo Quiero serle un testigo fiel Oh, yo quiero andar con Cristo De mi senda Él es la luz Dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación Y es mi única esperanza gozar vida eterna en frío Oh, si yo quiero andar con Cristo Oh, si yo quiero vivir con Cristo Oh, si yo quiero morir con Cristo Quiero serle un testigo fiel Un día Cristo volverá Promesa fiel faltar jamás Como se fue así, como se fue así, vendrá Y su pueblo ha de ver al Rey Jesús Muy pronto, sí Jesús vendrá Y alegre le verá a su pueblo En la río orad El Rey vendrá Los suyos arrebatará Los mensajeros del Señor Afirman que vendrá Jesús Y el buen y fiel Consolador Las promesas ya sacó a plena luz Muy pronto, sí Muy pronto, sí Jesús vendrá Y alegre le verá a su pueblo Vela y orad El Rey vendrá Los suyos arrebatará Oh, gloria sin comparación Será mirar a nuestro Rey Reciban todos bendición Esperando ese día con su Rey Muy pronto, sí Jesús vendrá Y alegre le verá a su pueblo Y alegre le verá a su pueblo Vela y orad El Rey vendrá Los suyos arrebatará Oh, gloria sin comparación Será mirar a nuestro Rey Reciban todos bendición Esperando ese día con su Rey Muy pronto, sí Jesús vendrá Y alegre le verá a su pueblo Velad y orad Velad y orad El Rey vendrá Los suyos arrebatará Oh, bienvenido Rey Jesús Tu iglesia te espera aquí Muy pronto, sí Muy pronto, sí Jesús vendrá Y alegre le verá a su pueblo Velad y orad El Rey vendrá El Rey vendrá Los suyos arrebatará Los suyos arrebatará Sea hecha tu voluntad La expresión sea hecha tu voluntad Es una de las oraciones más interesantes Que un creyente puede invocar Es concisa Pero que todo lo abarca Los discípulos del Señor Le pidieron que les enseñara a orar Y Él lo hizo inmediatamente Él comenzó diciéndoles Que cuando fueran a orar Lo hicieran de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Sea tu nombre santificado Y venga tu reino Sea hecha tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Lucas 11, versículo 2 En el huerto de Getsemaní Jesús oró a su padre diciendo Padre, si quieres Pasa este vaso de mí Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya De acuerdo a Lucas 22, 42 Hemos aprendido mucho De los ejemplos de arriba Y concluimos nuestras oraciones Diciendo Sea hecha tu voluntad Este método es loable Porque hay en él Una demostración de gran madurez Aunque es fácil articular Estas preciosas palabras El ponerlas en práctica Es definitivamente Una tarea muy difícil Hermanos Existe una brecha Entre las palabras Y las acciones Que deberán ser encerrada Con urgencia O eliminada completamente Es un reto Que la membresía de la iglesia Debe afrontar De otra manera Continuará siendo estragos En nuestros resultados Esta brecha Está generando Innumerables dificultades Impidiendo El progreso Y dando paso A irritaciones Y frustraciones Innecesarias Debemos ser recordado Respeto A la eficacia De las palabras Del Señor No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino De los cielos Más el que hiciera La voluntad de mi Padre Que está en los cielos De acuerdo a Mateo 7.21 Sin duda alguna Que la iglesia Recibirá Más crecimiento En membresía Si sus miembros Se humillaran Ante los pies Del maestro Y clamaran Con llanto Sea hecha Tu voluntad Y luego Ponerla En práctica Amados hermanos Estamos agradecidos Por la fidelidad De muchos Claro que sí Por los sacrificios Hechos en el pasado Y los presentes No obstante Deseo animarle A que se esfuercen A alcanzar Aquel nivel En el cual La voluntad de Dios Sea hecha En cada fase De su vida personal Así como En el programa De Dios ¿Ha sido usted Tocado Realmente Por el Señor? Hermano La verdadera conversión Es el completo Abandono De nuestra voluntad Para ser la voluntad Del Creador Miremos hoy La definición De la palabra Voluntad Hay dos palabras Griegas Que traducen Voluntad De una manera Que es aplicable A este mensaje Primero Boul Que trata Con el plan Inmutable De Dios El cual será Ejecutado A pesar De nuestra cooperación Así que Jesús Fue entregado Por determinado Consejo Boul Como dice La palabra griega Provinencia De Dios De acuerdo A Hechos Dos Veintitrés Segunda La palabra Celemá Que generalmente Implica El deseo De Dios Que requiere Nuestra cooperación Para su cumplimiento Cuando Pablo Declara La voluntad De Dios Es vuestra Santificación Que os apartéis De fornicación No está hablando Acerca de algo Que Dios Planea hacer A pesar De nuestra cooperación No Esta declaración Está declarando El deseo Que tiene Dios Para nosotros Que es Nuestro privilegio Obedecer O no Obedecerlo En este mensaje Estaremos tratando Con esa palabra Celema Un deseo De Dios De acuerdo A la palabra En griego Ahora La voluntad De Dios O la voluntad Del hombre A medida Que estudiamos La Biblia Encontramos Numerosas Referencias Relativas A la voluntad De Dios Que confirman Que Él Tiene una voluntad En ella Es que reside El origen De la creación Su existencia Alegrías Gloria Y poder Es en la voluntad De Dios Que yace El origen De la redención El hecho De su verificación Su poder Y gloria Si Dios Tiene una voluntad Y cuando Él creyó El hombre Le impartió Ese aspecto De su semejanza En su personalidad Por lo tanto El hombre Tiene esa voluntad Tan importante Que le capacita Para regir Sus acciones Lo cual hace Que sea Un ser Racional Lo ideal Es que haya Correspondencia Entre la voluntad Del hombre Y la de Dios Aunque ahí Es donde Yace la raíz De muchos problemas La voluntad Del hombre Tiene la tendencia De estar en oposición A la de Dios Por ejemplo En el libro De Génesis Dios quería Que el hombre Se extendiera Por todas partes Y poblara Toda la tierra Pero Él escogió Edificar una torre Y establecerse En un lugar Él tuvo Que confundir Su lengua A fin de poder Desperzarlos La voluntad De Dios Era Que el arca Del pacto Fuera transportada Sobre los hombros Del hombre Pero él Escogió Utilizar Una carreta Oiga esto Eso fue lo que Conocemos como Una tecnología Moderna Durante ese tiempo Ahora Es fácil Para nosotros Comprender La rebelión De los que No conocen A Dios Pero es patético Ver a hombres Y mujeres Llenas del Espíritu Santo En contradicción Impudente A la voluntad De Dios Hasta que el hombre No llegue A tal nivel Donde haya Armonía Entre su voluntad Y la de Dios Las bendiciones De la lluvia Temprana Y tardía Continuarán Siendo una profecía En lugar De una profecía Cumplida Ahora La tentación De hacer Lo que queramos Puede ser fuerte Pero Podemos Ejecir Control Sobre Nuestra Voluntad La lucha Del alma ¿Cuál es? Damos gracias A Dios Por el Gólgata Fue Donde El precio De nuestra Redención Fue pagado Antes De ascender Al Gólgata El Señor Agonizó En el jardín De Getsemaní Cuando la copa De una Muerte Vergonzosa Fue Colocada Ante Él Esta lucha Del alma Que se desató En el jardín De Getsemaní Es lo que Tiende A abrumarnos Como individuos ¿Acaso vamos A hacer Lo que Dios Desea O haremos Lo que queramos? ¿Acaso nos Uniremos Al dulce Coro Que dice Le diré Que sí Al Señor Que sí A su voluntad Y a su Camino Muchos Que han estado Sirviendo al Señor Por años Nunca han alcanzado El Getsemaní Todavía son Niños Pequeños En Cristo Y continúan Expresando Su gratitud Por la salvación Otros Que han hecho Mejor Han alcanzado Su Getsemaní Clamando Se ha hecho Tu voluntad No obstante No han podido Pasar Del Getsemaní Hasta el Gólgota Usualmente Pierden la batalla En Getsemaní El avanzar Desde Getsemaní Hasta el Gólgota No es algo Que sucede Automáticamente Amado hermano Se requiere Cierto grado De madurez Espiritual A fin De orar Sea hecha Tu voluntad Y hacer Lo que Dios Desea Ahora la pregunta Es ¿Cuánto tiempo Más Le permitiremos Al maligno Robarnos Del gozo Real Que hay En hacer La voluntad De Dios? Miremos La tentación De hacer Nuestra voluntad La iglesia De Dios Reconoce La grave Importancia De ser Libre De la voluntad Propia Como resultado Se le requiere A un candidato Al ministerio Que conteste Tal pregunta Del examen Positivamente Que está Libre De la voluntad De hacer Lo que quiera De otra manera No podrá Recibir Su licencia De ministro No obstante ¿Acaso somos Realmente libres De tal Voluntad? ¿Hemos considerado Seriamente Las implicaciones De nuestra Respuesta? La tentación De hacer Lo que queramos Puede ser fuerte Pero podemos Ejecir control Sobre nuestra Voluntad La iglesia No es una Organización Social Aun cuando Ministremos A las necesidades Físicas De la gente Ella es Un organismo Divino Pertenece A Dios Y debemos Responder A su voluntad A fin De concluir La obra Damos Gracias a Dios Por las ideas Brillantes Y los planes Bien hechos Pero la sumisión Y obediencia A Él Debe tomar Lugar Sobre todo Lo demás Es evidente Amado hermano Que hay Demasiado Del yo Personal En la obra De Dios Hoy La tentación De hacer Nuestra voluntad Puede que esté Basada En algunos Aparentes Aumentos No No debemos Trabajar En un plan Con el principal Interés De obtener Autosatisfacción Por ganar Prestigio Honor O gloria De parte De los hombres Puede ser Que la voluntad De Dios No sea Tan llamativa Y Contraria A la lógica A la razón De hecho Puede ser Que no veamos Virtud o sabiduría Alguna En ello Pero Se nos Garantiza El éxito Si obedecemos He fracasado En ver El cómo El mero Dal aclamaciones Puede echar A tierra Una pared Pero los hijos De Israel Respondieron Ante la voluntad De Dios Y las murallas De Jericot Se derrumbaron A tierra Ahora Veremos nosotros La voluntad Permisiva Y la voluntad Perfecta Los israelitas Fueron gobernados Por jueces Según la perfecta Voluntad De Dios En una ocasión Pero Basado en ciertas Circunstancias Pidieron a Dios Que les diera un rey Que les gobernara Como las demás Naciones Esa no era La perfecta Voluntad De Dios No obstante Él les permitió Que tuvieran un rey Todos estamos Enterados De los problemas Que sobrevinieron Sobre los israelitas Cuando fueron gobernados Por diferentes reyes No debemos Interpretar mal La diferencia Entre la perfecta Voluntad de Dios Y su voluntad Permisiva Uno puede decir Que cierto plano Sistema Sea la voluntad De Dios Debido a algunos Resultados O porque no fracasaron Completamente Puede ser Que estemos Operando Dentro de su Voluntad Permisiva Pero cuando su Perfecta voluntad Es revelada No tenemos Que sentir Temor De abandonar Tan plan O sistema Necesitamos Luchar Con cada fibra Dentro de nuestro ser Para que la Perfecta voluntad De Dios Sea hecha Al hacer esto Amado hermano Nosotros vamos A conocer La voluntad De Dios El salmista Declaró En una ocasión Enséñame Cómo hacer Tu voluntad Oh Dios Debemos unirnos Al salmista En tal oración Existen Básicamente Tres tipos De decisiones Que como creyentes Tenemos que hacer Primero Somos llamado A hacer decisiones No morales En otras palabras Decisiones tales Como si debo usar Un sombrero O no Etcétera Segunda Están los mandamientos Bien específicos De Dios Es obvio Que debemos Obedecer Sus mandamientos A cualquier precio Y tercera Hay algunas decisiones Complejas Que requieren Dirección adicional Por ejemplo Hay decisiones Respecto A una carrera Secular O tal vez La selección De aquella persona A la cual Uno se casará O decisiones Que tal vez Efecten En el crecimiento De la iglesia Y decisiones Que lograrán Sus cuatro objetivos Varios métodos O enfoques Pueden ser Delineados En relación Al cómo Conocer La voluntad De Dios Algunos Actúan Los procesos Reaccionales Del pensamiento Otros Promueven Lo que Dios Hizo con Gedeion En la selección De lo que Él hizo A través De esa historia Mientras que Aún otros Actúan En la dirección Sobrenatural Por medio De señales O visiones O como muchos Dicen profecías Todas estas Tienen su mérito Sin embargo No existe Una fórmula Fácil Para descubrir La voluntad De Dios Aunque Su deseo Es Que la Conozcamos Mientras Procuramos Hallar su Voluntad Debemos Tener en Consideración Lo siguiente Uno de los Ministerios Ministerios Principales Del Espíritu Santo Es guiarnos Hacia la Voluntad De Dios Los impíos No pueden Conocer La voluntad De Dios Por la Sencilla Razón De que No estarán Dispuestos A obedecerla Primero que nada Tendrán Que purificarse De toda Inmundicia De la carne Y del Espíritu Perfeccionando La santificación En el temor De Dios El concepto De esperar En Dios Debe ser Comprendido Claramente Uno puede Entrar En la Senda Correcta Y definida Para conocer La voluntad De Dios A través De la Oración El estudio De la Biblia Y la Meditación Siendo Que conocer La voluntad De Dios No es Tarea Fácil Los ministros Mayores De edad Deben Asistir A los Más Jóvenes En tan Importante Ejercicio Este Esfuerzo Producirá Jóvenes Estables Y es Posible Que impulse A muchos A la Cosecha Del Señor La Voluntad De Dios Para nuestras Vidas Es una Experiencia En constante Expansión Nunca Es Estática Sino Dinámica Esta Incluye Lo que Pensamos Sentimos Y Deseamos El salmista Declaró El hacer Tu voluntad Dios Mío Ame Agradado Y Tu ley Está En medio De mis Entrañas Salmos 40 Versículo 8 A medida Que la Voluntad De Dios Es revelada Debemos Gozarnos En hacerla Cuando el ángel Anunció a María Que iba a tener Un hijo Cuando el Espíritu Santo Hiciera Sombra Sobre ella Sobre ella Aceptó La Voluntad Divina Con Gran Regocijo Ella No Mencionó Los planes Que tenía Sino Que Clamó He aquí La Sierva Del Señor Hágase A mí Conforme A tu Palabra Engrandece Mi alma Al Señor Y mi Espíritu Se alegró En Dios Mi Salvador ¿Acaso Es posible Errar La Voluntad De Dios? Sí Es posible Pasar Por alto O Errar La Voluntad Divina Por su Falta De Sumisión Dibilidades Humanas Rebelión O Duda El Rey Saúl Es un Ejemplo Típico De Alguien Que Erró La Voluntad De Dios Este Fue Un Varón Que Tenía Una Carrera Deslumbrante Pero Cuando Vinieron Las Presiones De La Vida Sobre Él En lugar De Buscar La Ayuda De Dios Tomó Las Cosas En Sus Propias Manos Quebrantando De Esa Manera Sus Mandamientos Él Perdió La Paciencia Una Vez Mientras Esperaba Por El Profeta Samuel Para Que Ejecutara Sus Deberes Sacerdotales Al Ver Que Samuel No Venía Fungió Como Sacerdote Ejecutó Las Funciones Que Eran Exclusivas Del Varón De Dios Erró La Voluntad Divina Y Terminó En Una Horrible Tragedia Derrotando Y Finalmente Quitándose La Vida Cuando Los Cristianos Caminan Lejos De La Perfecta Voluntad De Dios Ellos Nunca Podrán Conocer Los Gozos De La Vida Abundante Amado Hermano Necesitamos Sentir Una Pasión Ardiente De Conocer La Perfecta Voluntad De Dios Pues De Que Otra Manera Podríamos Agradarle Necesitamos Orar Sea Hecha Tu Voluntad Y Poder Movernos De Nuestra Getsemaní Hacia Nuestra Golgota A Medida Que El Apóstol Pablo Se Acercaba Al Final De Su Ministerio El Pudo Declarar He Peleado La Buena Batalla He Acabado La Carrera He Guardado La Fe Por Lo Demás Me Está Guardado La Corona De Justicia La Cual Me Dará El Señor Juez Justo En Aquel Día Y Resumiendo Amado Hermano Él Hizo La Voluntad Divina Y Estuvo Listo Para Recibir Su Recompensa Unámonos En La Siguiente Oración Sea Hecha Tu Voluntad Amén Dios Les Bendiga